Hola, hola a todos, yo soy María Clara Rodríguez y quiero mandarle un beso y un abrazo muy especial a todas las personas que están conectadas hoy con Bravísima. Yo me puse prótesis cuando tenía tan solo 18 años y esta historia yo creo que la vivimos muchas mujeres en este país, entiendo yo, no sé en otros, pero aquí creo que es la historia de muchos. Aquí llega una moda y hay una necesidad de pertenecer a eso en una época en la que yo, por ejemplo, trabajaba o empecé en el mundo del modelaje, hacer comerciales de televisión, estaba a punto de llegar a trabajar en televisión y yo sentía que me faltaba algo y ese algo que me faltaba era lo que el resto de personas que trabajaban en el medio tenían. Yo creo que fue producto de una inmadurez en ese momento de creer que eso me haría mejor, que eso me haría alcanzar ciertas cosas, que yo estaba mal y que el resto del mundo estaba bien. También producto de no informarnos porque desafortunadamente era algo que todo el mundo estaba haciendo y como todo el mundo lo hacía y era algo rutinario, pues eso que daño te iba a causar. Para mí ponerme prótesis significó arreglar todos mis problemas, para mí en ese momento era la dicha, la alegría, yo me acuerdo que yo casi ni siquiera sentía dolor porque estaba tan ilusionada con de verdad poder tener algo que todo el mundo tenía y yo no, para lo cual además ahorré y gasté todos mis ahorros de mi vida porque yo llegué a decirle a mis papás a los 18 años, quiero ponerme prótesis y claramente me devolvieron por donde entré y yo dije pues yo me las pago. Entonces recuerdo que para mí fue un momento muy feliz, yo me gocé esas prótesis hasta decirlo más, me sentía regia, me sentía espectacular, para mí jamás fueron un problema, no hubo un momento hasta ahorita que pensara yo por qué me puse esto o yo no quería estar así. Luego para mí eso fue, sí, de verdad, como la serie Con Senos Hay Paraíso. El momento maravilloso se empezó yo creo que a desdibujar un poco, para mí fue un tema, no fue algo abrupto, pero sí fue como que empezaron a rondar pensamientos en mi cabeza de esto que tan necesario es en mi vida cuando yo me convierta en mamá. Yo ya después de los embarazos había empezado a presentar algunos problemas de salud mental que los he contado muchas veces y muy abiertamente desde mi corazón, trastornos de ansiedad, ataques de pánico que yo todo normalizaba con la maternidad, porque si a uno se le cae el pelo uno dice claro es porque estoy lactando, estoy cansada, claro tengo tres hijos, tengo ansiedad pero cómo no, si es que tuve unos partos difíciles, entonces uno siempre encuentra causas para todo, pero jamás yo llegué a pensar que eran las prótesis. Entonces finalmente en ese momento yo decidí cambiarlas, porque yo era una incluso de las que creía que la enfermedad de Asia no existía, entonces en ese momento les digo que hace tres años yo me cambié las prótesis, porque no me sentía lista para quitarmelas además, yo decía esto nunca me ha causado problemas, lo que voy a hacer es que me reacomoden todo esto para yo otra vez verme con mi tamaño y como todo puesto en su lugar y seguí adelante con mi vida. Y ya cuando llegó el momento álgido un día fue cuando yo realmente ya sentí que en serio todos esos síntomas estaban agudizando en mi vida y de repente fui a mi ginecólogo a hacerme unos exámenes de rutina y me dijo tú tienes tus hormonas en un desorden que yo no entiendo por qué, empecé a hacer mil exámenes, nada tenía sentido porque yo no tenía ninguna enfermedad de base, pero sí todo estaba fallando. Y mi ginecólogo fíjate que fue la persona que me dijo yo creo que tú puedes sufrir de Asia y ahí fue cuando dije, esto, esto, claro cuando le pasan las cosas a hombres es un poco distinto y eso es triste, pero tengo que decirlo porque creo que nos pasa a muchas mujeres y valga la pena contar mi error para que de pronto las personas que lo estén viendo ahora no nos quitemos ese mito de que eso debe ser cuento. Y ahí es cuando yo digo de verdad yo no quiero ya seguir con esto y sentí además que también yo he estado listo para quitarme, en las que yo también ya le había hecho un duelo a eso que me acompañó durante tantos años y que ya no lo necesitaba. El proceso de tomar esa decisión o llegar hasta allá es un proceso complejo, es un proceso en donde uno tiene que realmente entender que es algo que se va a ir, que tu cuerpo va a cambiar, que vas a quedar marcado de por vida, porque cuando te ponen unas prótesis normalmente lo que hacen es que alrededor del pezón abren y es una cicatriz que no se nota, pero cuando hay una explantación y hay una reconstrucción de la cicatriz, es una cicatriz en T que desde el pezón hacia abajo va corriendo vertical y debajo del busto queda como una lindicita así, luego es una cicatriz en una T invertida que sí se va a ver. También creo que hay que hacer un trabajo de entender lo que va a pasar, por eso para mí es tan importante que lo contemos, porque hay muchas mujeres que no tienen ni idea de lo que les va a pasar. Es un proceso doloroso y además es un proceso costoso, eso hay que decirlo, porque cuando uno va a ponerse unas prótesis el costo es esto, pero uno no se está imaginando lo que le puede costar cambiarse las prótesis una y otra vez y es que el cuerpo las rechaza. Y por supuesto me di cuenta que quitarse las prótesis es un costo mucho más alto, porque además tiene que ser una reconstrucción, si a ti te quitan tu prótesis y te dejan la piel allí, claro que se puede, pero pues no es una cosa que tú vas a ver y vas a decir, esto se ve estético, no, luego tienen que cortar, tienen que limpiar, si la prótesis se rompió por dentro y se estalló, tienen que de verdad hacerte una cantidad de cosas, esto lo mandan a patología, a ver que no tengas alguna célula maligna, a ver que tanto se afectó tu tejido, entonces son unos costos altísimos que la gente no tiene ni idea. Y es aprender a abrazar esas cicatrices y a cicatriz, lo digo en un sentido más filosófico. Más, no solamente de lo que te cortaron y que te quitaron por un error, sino de esas cicatrices que te va dejando la vida de aprendizajes y cuando uno realmente aprende a abrazar esos errores y decir yo, yo sí, me equivoqué, me caí, por ahí no debía haber pasado o lo que sea que les esté pasando, pero sabes, pasé por ahí y de eso aprendí esto, ahí ese momento esa cicatriz deja de doler y deja de atormentar y aprendes a verla como un paso necesario que tenías que dar para realmente evolucionar como ser humano. El mensaje final es que si ustedes por alguna razón les está incomodando esto, ya sea porque ya no les pertenece, porque ya no les gusta como se ve o porque estén sufriendo síntomas o estén sospechando que tengan un asia o ya se los hayan confirmado, no tengan miedo de tomar la decisión. Entiendo que es un proceso y todos tenemos diferentes momentos, todos tenemos que atravesar diferentes tormentas, pero yo les aseguro ya desde este lado que lo único que les espera son cosas positivas, lo único que les espera es despojarse de muchas cosas que les generan peso literal y mental y en el alma, qué rico es sentirse libre, pierden el miedo porque después de eso vienen muchas cosas bonitas. Tampoco yo les voy a decir ahorita que es que por favor nadie se ponga prótesis, por ejemplo pienso mucho en los pacientes que han sufrido de cáncer de mama y han tenido que hacerles una mastectomía y quieren tener un volumen, por Dios, uno no es nadie para decirle a alguien esto es bueno o es malo, lo único que yo les diría es piensen muy bien las opciones, hoy en día te pueden sacar grasita de acá y rellenarte volumen aquí si es lo que quieren sin tener un cuerpo extraño en su cuerpo. Otra cosa que deben pensar muy bien son los gastos a futuro, eso no es un gasto inmediato de ir a pagar un cirujano y unas prótesis y un postoperatorio, eso es un gasto que seguramente se va a prolongar por muchos años más, ya sea porque necesiten cambio de prótesis o porque en algún momento decían que ya no les pertenece. Luego la decisión no se toma acá, sino que se toma pensando en el futuro y así, con mucha conciencia. Gracias por abrirme este espacio para hablar de este tema tan importante y ojalá con esto todos podamos generar conciencia y que cada vez las mujeres nos amemos más sin tantas arandelas que nos ponemos y que nos terminan haciendo daño.